Hoy nos hemos involucrado bastante con el sector productivo para ayudarles a comercializar sus productos. Un cálculo aproximado que hemos hecho es el ingreso de 75 mil millones de guaraníes que van a parar en manos de nuestros productores que están en el campo. En Papa tenemos 2 millones de dólares, aproximadamente 12 mil millones de guaraníes se ha producido. La cebolla ha dejado buenos dividendos. Uno de los productos muy importantes que estamos lanzando es la asistencia remota. Uno por medio de su celular va a poder enviar la foto. Eso los especialistas van a responderle en el momento para que ellos puedan tratar su producto. Ayeruré, compañero, yo coquecuérabe. Entonces, yo no voy a llegar a la Ministeria de Agricultura. Yamba, apoyé, haya producido, porque hoy hay gran oportunidad. Cuoco gobierno, hoy está pendiente. Con asistencia técnica y un fuerte trabajo en la comercialización. Gracias por ver el video.